Sabe a Salud. La Fundación Fundadebs, en colaboración con Alcampo y Simpli, te ofrece unos consejos para mejorar tu calidad de vida. La buena alimentación como factor protector de la salud cardiovascular. Para proteger nuestra salud cardiovascular, debemos Disfrutar de una alimentación variada y equilibrada, que incluya todos los grupos de alimentos en las cantidades y frecuencias recomendadas. Escoger alimentos que tengan un bajo contenido de sal, grasas saturadas y o azúcares. Mantener un peso corporal adecuado. Beber como mínimo un litro y medio de líquidos al día, preferiblemente agua. Practicar actividad física con regularidad. Evitar el consumo de tabaco y alcohol. Acudir a revisiones médicas al menos una vez al año y controlar la tensión arterial. Participa en la campaña Sabe a Salud en Alcampo y Simpli e infórmate de todas nuestras actividades en www.sabeasalud.com Sabe a Salud. Unos hábitos saludables le dan más sabor a la vida.